Hola, soy Enrique Becerra, soy uno de los socios de Initium. Queremos empezar en el mercado iraní de nuevo porque hace años que no lo visitamos. Uno de mis socios, Pascual, que es el ingeniero electrónico, que es el que hace todos los programas de las máquinas. Él y yo, en la antigua empresa que estábamos, en el año 2003 ya estuvimos en Irán. Somos una empresa especializada en todo el sector de lo que es el online. Empaquetadoras, paletizadores, línea de selección, bueno, Mohamad, que está haciendo un gran trabajo. Y ya hay vídeo un poco cómo es nuestra empresa. Somos una empresa con 40 trabajadores, llevamos tres años y medio en el mercado. Estamos vendiendo en gran parte del mundo ya, como es Turquía, Marruecos, Estados Unidos, Guatemala, Colombia. Y aparentemente nos están confiando en nosotros como un proveedor más. Y nada, hay que seguir luchando. Bueno, estamos trabajando en empresas muy importantes en todo el mundo, como la más principal, la que más se conoce, está el TAIR. Estamos trabajando en México y en Estados Unidos con ellos. Luego trabajamos en Guatemala, trabajamos en Marruecos, Turquía, Argelia. Y de momento queremos expandirnos también en el mercado de Irán. Hace muchos años que yo estuve trabajando en una empresa y lo he visitado muchas veces. Conozco gente de empresas muy importantes en Irán y queremos volver a recuperar ese mercado y empezar de nuevo. Estuvimos en Hayam. A partir de Hayam, luego ya RC, la empresa que trabajábamos, pues se expandió un poquito por Irán y nosotros éramos los técnicos que íbamos en ese momento. Ahora tenemos nuestra propia empresa y queremos ver, a ver si confían en nosotros, pues unas cuantas compañías en Irán y ver de nuevo cómo ver de trabajar con todos vosotros. Que creo que somos un buen socio para ir de la mano juntos, dado nuestra experiencia y que nuestras máquinas son comerciales. No utilizamos ningún compuesto propio, es todo material comercial y creemos que es una buena solución para muchos países que están alejados de lo que es el sector cerámico, por ejemplo, en España o como en Italia.